En el caserío Los Encuentros del Cantón Vallenuevo, municipio de San Carlos, en Morazán, las autoridades de la Policía Nacional Civil registraron un hecho violento durante la mañana del domingo. Se trata de Paul Mendoza Martínez, de 32 años de edad, quien fue asesinado con arma blanca por sujetos desconocidos. Y se está investigando el caso. Según la PNC, maneja diferentes móviles sobre este crimen. Sin embargo, estos no fueron mencionados para no entorpecer la investigación. Tenemos algunas pistas sobre los hechores y espero que en las próximas horas se pueda tener una orden de captura en contra de estas personas. ¿Cómo se llamaba la víctima? La víctima respondía al nombre de Vicente Paul Mendoza Martínez. Tenía 32 años. Sí se tiene, tenemos algunos móviles. Sin embargo, no podemos mencionarlos ni tampoco mencionar las personas que tenemos investigadas en este momento, debido a que será en su momento porque puede afectar la investigación. Vale mencionar que la víctima era de nacionalidad nicaragüense. La Policía Nacional Civil afirmó que continuará realizando las investigaciones respectivas para dar con el paradero de los delincuentes y de esta manera poder constatar cuál fue el móvil o razón de este asesinato. Por imágenes de Cristian Jiménez, informó para Noticiero TVM, Emanuel Buquín.